A lo largo de este mes, hemos sido presentes de las historias más aterradoras dentro del plano paranormal. Sin embargo, el día de hoy veremos la prueba auténtica de que muchas de las veces lo real supera lo paranormal. Acompáñame a observar a tres personas bizarras que son capaces de brincar el límite en esta sección tan querida por todos, la cual muchos esperaban y a la cual le guardo un inmenso cariño, la que por cierto, esta noche, 31 de octubre, cumple su primer aniversario. Te invito a ver todos los videos de esta sección, encontrarás el link aquí abajo en la descripción. Sin más por el momento, disfruta del video. El miedo o temor es una respuesta natural a lo desconocido. La mayoría de los videos de las veces, este fuerte sentimiento es inspirado por entes intangibles, tales como los fantasmas, los duendes, los demonios, etc. En una medida distinta, se encuentra el temor fundamentado, causado por peligros o por personas peligrosas, delincuentes y asesinos, los cuales traen horror y destrucción por donde pisen. Sin embargo, existe un grupo selecto de individuos que resaltan del resto, ya sea por su estrafalaria e inusual apariencia o por las prácticas autodestructivas que estos poseen. Prácticas grotescas y sádicas que son capaces de envolvernos en una experiencia perturbadora. Estas personas son llamadas personas bizarras. Son personas tan bizarras que son capaces de superar lo paranormal. Esta sección ha abordado en anteriores videos a varios cantantes, tales como Natram, Anna Barney y Dead, pero como se especificó en esas ocasiones, no significa que se esté atacando a un género musical en específico. Simplemente son coincidencias. Este hombre, llamado originalmente Roger Pint, pero más tarde rebautizado como Ross Williams, fue un cantante algo inusual, no tanto por su aspecto. De hecho, de todos los músicos presentados aquí, este será el menos abrumador que encontrarás. Sin embargo, su forma de pensar siempre fue única y sus actos sobre el escenario le dieron a conocer como alguien que rozaba el borde de la locura. Ross nació un 6 de noviembre de 1963 en California, y desde muy pequeño desarrolló un gusto enorme por la música, el cual se vio reflejado en su etapa adulta al incursionar en dicho mundo y militar en varias bandas conocidas. Rápidamente, su estilo gótico lo posicionó entre los favoritos del público, pero a la par, muchos comenzaron a criticarlo y vetarlo. Se dice que su nombre artístico fue robado a un difunto, pues dicho nombre pertenecía a una lápida abandonada en el cementerio que solía visitar. Conforme pasaron los años, Ross fue creando varias bandas, pero ninguna se logró consolidar. Entre los detalles más extravagantes de sus actos, se relata que el cantante llegó a comer gatos previamente atropellados y simular crucifixiones. Además de que en un tiempo, Ross llegó a obsesionarse con la figura de Charles Manson. Incluso llegó a abordar muchas de sus filosofías, aunque nunca llegó a hacer algo que dañara terceros. En la década de los 90, el hombre se suicidó en unas circunstancias muy misteriosas. Las causas del porqué de la acción no fueron esclarecidas del todo. Justo aquí, tenemos a un ser muy grotesco. Un cantante por lo más enfermo y depravado, el cual logró inmortalizarlo en sus representaciones sobre el escenario. Te repito, nuevamente, este video no busca atacar ni difamar género alguno. La historia de Gigi Allen es muy interesante, pues desde sus inicios se vio marcado por situaciones muy inusuales y contextos enfermizos. De entrada, Kevin Allen, como es un hombre completo, no fue su nombre de nacimiento, sino que fue puesto por su madre hasta que este cumplió los seis años de edad, en las mismas fechas que se divorció del padre del artista. El padre de Allen era un ortodoxo religioso, un hombre obsesionado, fanático y enfermizo, tanto que no dudó en ponerle a su hijo Jesus Christ o Jesucristo en español. De hecho, de ahí viene el seudónimo de Gigi, apodo puesto por el hermano tartamudo de este al no poder pronunciar correctamente su nombre. La niñez de Gigi fue algo precaria, pues vivía en una cabaña sin luz, ni agua u otro servicio. Según relata su madre, el padre de Allen le puso dicho nombre, pues según este, Dios le había revelado que era el nuevo Mesías. De hecho, no pasó mucho para que los desastres mentales del padre de Allen salieran a la luz. Debido a la condición insalubre de su niñez, Gigi contrajo la enfermedad de Lime, una enfermedad provocada por un patógeno transmitido por las garrapatas, la cual, a palabras de Allen, nunca le permitió recuperarse. Ahora bien, ¿qué hace de este hombre, uno de los más grotescos y brutales? Pues te aviso que este hombre fue mucho más allá de los límites, pues en sus conciertos fue capaz de golpear a los espectadores, defecar, orinar, aparecer desnudo, comerse sus propias heces y autoflagelarse, al punto de dejar su cuerpo totalmente ensangrentado. Asimismo, por lo general, su música llegó a tocar temas extremadamente delicados, tales como la pedofilia, la misoginia e incluso racismo radical. En cuanto a su vida personal, se cuenta que llegó a vender sustancias ilícitas, a llenar autos y casas, e incluso se dice que llegó a ir a clases vestido de mujer. Más tarde, ya en su etapa adulta, se llegó a obsesionar con los asesinos seriales y formó una amistad con John Wayne Gacy, este último estando en prisión. En 1989 fue acusado de violación y fue diagnosticado con comportamiento narcisista, masoquista y bipolaridad. El 28 de junio de 1993 murió de una sobredosis de heroína. Se le dieron dos funerales, uno organizado por la madre, de la manera tradicional irlandesa, y otro punk, en el cual se golpeó el cuerpo de Alin, se le introdujo una cantidad grande de droga en la boca y un sinfín de atrocidades. El video del funeral fue distribuido en uno de los álbumes recupilatorios, y el día de hoy, su tumba ha sido objeto de un sinfín de vandalizaciones, tales como tirar orina, heces, restos de cigarrillos, graffiti, etc. Realmente, una vida impactante, pero sobre todo, algo triste, ¿no lo crees? Como siempre suelo decir, este tipo de videos no es un top, pero acostumbro dejarlo mejor para el final. Te presento a Anatoly Moskiv, un hombre que a simple vista podría parecer de lo más normal. Este sujeto, proveniente de Rusia, es un historiador muy conocido en todo el mundo gracias a un accidente muy incómodo, el cual ocurrió cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que la mente de este fue capaz de maquinar. Todo ocurrió en la ciudad de Nisik Novgorov, en el centro de Rusia, cuando la policía entró a la casa del hombre de 46 años, después de recibir el aviso de sus supuestos familiares. Estos relatan que tras visitar a Anatoly, fueron presentes de un espectáculo muy escalofriante, resultado de una horrorosa obsesión del historiador. Justo al entrar, la familia se percató de un olor muy desagradable, y al cuestionar al hombre, este se limitó a sonreír de una forma muy siniestra, y acto seguido mostró su colección de muñecas. Un grupo conformado por docenas y docenas de cadáveres de niñas, que rondaban de los 3 a los 12 años, todos con vestidos extravagantes y colores intensos. El hombre soltó una carcajada y confesó haber ido al cementerio a desenterrar cada uno de los cadáveres, para acto seguido llevarlos a casa, momificarlos y más tarde vestirlos. En el año 2011, Anatoly fue arrestado y llevado a juicio. Sin embargo, fue declarado no apto para ir a prisión y fue enviado a un hospital psiquiátrico. Entre las extrañas costumbres de este hombre, se halla que él llegó a poner un nombre a las casi 150 niñas, además de festejarle a cada una su cumpleaños. El momento más grotesco llegó cuando el día del juicio fue expuesta a una cinta encontrada en el interior del hogar del sujeto, en el cual se mostraba un recorrido por la casa, una ceremonia de cumpleaños y la vista de un pasillo algo oscuro con muñecas en los extremos, portadoras de vestidos de novia muy extravagantes. Sin duda, una historia tan bizarra que supera lo paranormal. Si este video te gustó, te pido lo compartas y des like. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora que hayas visto este video. Muchas gracias por toda tu atención y sobre todo, feliz Halloween.